Hola gente de Youtube, en este vídeo les enseñaré como evitar o cambiar la ropa de su GTA San Andreas. Lo primero que deben hacer es dirigirse a su navegador favorito, y entrar al link que les dejaré en la descripción del vídeo. Una vez aquí, le dan a donde dice descargar para descargar el programa. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Una vez descargado, lo llevamos al escritorio, o en donde les resulte más cómodo, y lo extraen. Ya extraído, les dejará esta carpeta, la abren y le dan a txteworkshop.exe. Este es el programa para evitar la ropa. Le dan a OpenIMG, buscan la ubicación de su GTA, y buscan el archivo player de la carpeta Model si le dan a abrir. Les aparecerán un montón de archivos aquí al costado, ustedes buscan los que sean formato de imágenes, es decir, los que terminan en .txt. Y ahora eligen lo que quieran editar, yo les recomiendo solo editar la ropa, ya que si editan otra cosa se podría clasear su GTA, en mi caso voy a editar una remera o playera, como le digan. Buscan el nombre de la que quieran editar, yo elegiré la de EBS, PS. Yo editaré esta. Para editarla la seleccionan y le dan a Export, y BMP, eligen en donde quieren guardarla, yo la dejaré en el escritorio. Listo, ahora solo tienen que abrirla con Paint o Photoshop o cualquier programa que usen para editar, la editan y la guardan. Yo la editaré con Paint así que le dan a Abrir con Paint y le dibujaré una cara. Listo, ahora solo le dan a Guardar, y para terminar, la arrastran hasta el programa como hago yo, y le dan a Save PXE. Listo, ahora esa ropa va a estar cambiada, les enseñaré como quedo para que vean que sirve y que está muy bueno. Cargaré mi partida, y compraré la remera para que vean como quedó. Esta es mi partida, y acá tengo una playera que utilicé. Iré a la tienda de ropa cerca de Grove Street para comprar la remera editada. Activar SuperCox. Es aquí, espero que la tengan. Y vea al probador. Vale, desgala vida. Aquí está, miren como quedó. Ajá, miren como quedó. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Eso fue todo amigos, espero que les haya gustado, recuerden suscríbanse, compártanlo y denle manito arriba. Se despide su amigo Lockendero. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!